Buenos días a todos, estamos con María Jesús, que la verdad que ella ayer no estuvo bien, ¿verdad? No, ayer no. El problema es el siguiente, que aparte de su estenosis lumbar de dos niveles, tenía tres hernias lumbares, con tres pinzamientos. Le quitamos las tres hernias, ayer estaba con dolor en las piernas, sigue con su dolor, que va a ir saliendo con el tiempo, porque es normal, de con la intervención. En algunos pacientes pasa estas cositas, no se van al otro día, y especialmente con las tres hernias que tenía su mujer. Se va hoy, como la heces todavía, tiene un pequeño parche de morfina que le puse, pero va a quedar que hay que decir la verdad a todos, la realidad de la vida. Hay gente que va muy rápido, hay gente que va más lenta, y afortunadamente la mayoría van rápido. Pero ella va a mejorar también, segurísimo. Seguro que sí, soy fuerte. Es fuerte, un beso. Gracias. A ti. Bueno, se va a la casita, hoy, a su segundo día, no en un día, el mirarlo completo, el medio. Bueno, adiós, chau a todos. Adiós. Adiós.